Estamos a poco menos de 3 días de que de inicio la temporada 4 del capítulo 5, por lo que en este video te estaré mostrando todas las recompensas que podemos conseguir antes de que termine la temporada 3. A partir del día 2 ya podemos encontrar las últimas misiones de la historia, con las cuales tanto vamos a poder conseguir experiencia, así como también algunas cuantas recompensas. Estas misiones llevarían por nombre Epílogo Cuidado con el Errante y tenemos un total de 2 días y algunas cuantas horas para completarlas. Por lo que estuve viendo son un total de 6 misiones que con cada una que vayamos completando vamos a conseguir un total de 15.000 de experiencia. Llegando a la última misión de esta parte número 6, tenemos dos recompensas especiales que serían tanto una pantalla de carga así como también un graffiti. En este caso la pantalla de carga representa un poco de lo que pasó en el evento final, que básicamente sería la explosión de la refinería. Por otro lado con el graffiti vemos tanto a Hope así como también al oráculo. Las misiones de la parte número 6 van a funcionar tanto como cierre de la historia de esta temporada 3, así como también para mostrarnos un poco de cómo quedó el mapa después del mini evento final y las explosiones. Recuerden que ese tipo de recompensas son exclusivas de las misiones así como también de la temporada, así que aprovechen ahora que están disponibles. Otro punto muy importante que debemos de tomar en cuenta es que la temporada 3 de capítulo 5 va a ser la última temporada en la que el pase de batalla es exclusivo. A partir de la nueva temporada en colaboración con Marvel, todos y cada uno de los cosméticos, skins o colaboraciones van a regresar después de prácticamente año y medio. Tenemos estos últimos 2 o 3 días para completar todo lo que aparece en la pestaña del pase de batalla. En esta temporada se pudieron conseguir muy buenas skins como sería la maquinista, guisante, oxy, scar maestra de ceremonias, bombardera renegada, así como también megalodón. Una de las colaboraciones que sin duda alguna estuvo llamando bastante nuestra atención sería directamente la de Fallout. Lamentablemente en cuanto iniciamos la temporada 4, esta va a ser una skin que ya no se va a poder conseguir. Desde mi punto de vista no es la skin más cómoda para utilizar, sin embargo tiene estilos sorprendentes como sería el de en llamas, así como también el del caballero negro. Otra de las colaboraciones que ya no se va a poder conseguir a excepción de que saquen una nueva versión sería directamente la de Magneto. Al ser la skin oculta de la temporada 3 pudimos conseguir muy buenas recompensas como sería la pantalla de carga, un graffiti, un pico que de hecho es de mis favoritos, un icono de estandarte, la skin de Magneto del páramo, un emoticono, un ala delta que sin duda alguna es de las mejores, tenemos un papel, un gesto, así como también el segundo estilo de Magneto que es un tanto más parecido al de los cómics. Recuerden que para poder conseguir todo esto necesitan tanto el pase de batalla, así como también completar algunas cuantas misiones, que bueno todavía nos queda un poco de tiempo. En esta temporada también se pueden conseguir los diferentes super estilos que desde mi punto de vista son increíbles, el primero en este caso sería el estilo fusión fría, después tenemos el estilo neón radioactivo, así como también el estilo espectro digital. En el apartado de recompensas adicionales conseguiremos tanto todos los pavos del pase de batalla, que si no mal recuerdo era hasta el nivel 122, así como también los super estilos hasta el nivel 200. Con todas las misiones y modos de juego no debería de ser tan complicado alcanzar un nivel en específico, sin embargo tengan en cuenta que a partir del día de hoy hasta que termine la temporada, ya tenemos experiencia sobrecargada para los siguientes tres niveles. Si quieres conseguir los super estilos o algo del pase de batalla, esto te debería de ayudar un poco. Recuerden que con las misiones semanales también vamos a poder conseguir recompensas, como sería una pantalla de carga, diferentes estilos para los picos, diferentes estilos para las skins, emoticonos, entre algunas otras cosas más, que se pueden encontrar en este apartado de recompensas de misiones. Estas como tal van a ser las últimas recompensas exclusivas que se van a poder conseguir con los pases de batalla dentro de Fortnite. A partir de la temporada 4 del capítulo 5 todo esto va a cambiar, así que tenganlo bastante en cuenta. En estos últimos días de la temporada 3 todavía se pueden conseguir algunas otras recompensas que se pueden encontrar en la pestaña de misiones. Como se pueden dar cuenta hay bastantes cosas como sería la colaboración con Fall Guys, donde podemos conseguir tanto un icono de estandarte, un paquete de música, así como también una mochila, que la verdad es que es increíble. Estas recompensas son de las más fáciles de conseguir, ya que las misiones no son nada complicadas. En estos últimos días todavía podemos encontrar las misiones de verano con agobios, con las cuales vamos a poder conseguir algunas recompensas como sería este papel, también tenemos una en la delta, una mochila con diferentes estilos, así como también bastante experiencia. Los desafíos en este caso los vas a completar prácticamente sin darte cuenta en los diferentes modos como sería Battle Royale, cero construcción, así como también clasificatoria. Relacionado con todo esto también tenemos las misiones de recarga, donde se consiguen algunas cuantas recompensas como sería experiencia, una estela, un papel, así como también una mochila. Si por alguna u otra razón todavía no has conseguido los cosméticos relacionados con el evento de verano, todavía te quedan unos cuantos días más. Con el modo clasificatoria en esta temporada 3 todavía se pueden conseguir bastantes recompensas como sería una mochila que muestra tu rango, un icono de estandarte, un graffiti, un emoticono, otro graffiti, una pantalla de carga, otro graffiti más, un emoticono, otro graffiti, otro emoticono, así como también tenemos este pico que desde mi punto de vista se ve increíble. Para poder conseguir todo esto tenemos que completar todas y cada una de las misiones del modo clasificatoria, las cuales en este caso nos piden sobrevivir a un cierto número de círculos de la tormenta, empezando por un total de 10 y terminando hasta un total de 150 círculos diferentes. No son desafíos tan complicados, sin embargo sí te van a llevar algo de tiempo. Durante gran parte de la temporada 3 tuvimos las copas del modo clasificatoria, con las cuales pudimos conseguir un paraguas un tanto más especial. Lamentablemente en estos últimos días de la temporada no tenemos más copas, por lo tanto es una recompensa que no se puede conseguir. Con el inicio de la temporada 4 del capítulo 5 en colaboración con Marvel, también se termina la temporada 4 de festival, por lo tanto nos queda muy poco tiempo para conseguir algunas cuantas recompensas. Tenemos prácticamente 2 días y 14 horas para completar al 100% el pase de este modo, tanto la ruta gratis así como también la ruta de pago. La ventaja de este mini pase es que no es exclusivo, por lo tanto tanto las skins y cosméticos podrían salir más adelante en la tienda. Recuerden que esta temporada se caracterizó por la colaboración con Metallica, por lo tanto tenemos tanto muy buenas skins así como también canciones. En la pestaña de misiones de este modo también tenemos recompensas por tiempo limitado, como sería experiencia, un icono de estandarte, así como también dos pantallas de carga que en cuanto a diseño son increíbles. Los desafíos que tenemos que completar en este caso están 100% enfocados en la colaboración con Metallica. Algunas otras recompensas que se pueden conseguir sería tanto un gesto, un micrófono así como también una guitarra, únicamente completando las misiones de pulseras. Estas te pueden tomar bastante tiempo ya que cada una de las tres misiones te pide un cierto número de fases, por ejemplo con la primera misión nos pide 12 fases, después nos pide 5 fases y para la última misión nos pide un total de 10 fases diferentes. Las últimas misiones que tenemos en el modo festival serían las de sube el volumen, con las cuales vamos a poder conseguir dos recompensas, que sería tanto un icono de estandarte así como también un graffiti. Tanto el modo Battle Royale así como también festival el 16 de agosto cambian de temporada, por lo tanto únicamente nos quedan dos o tres días para conseguir todas y cada una de las recompensas que tenemos disponibles. A pesar de que Rocket Racing no va a cambiar de temporada, sí tenemos algunas cuantas recompensas relacionadas con la colaboración con Metallica. En este caso lo que podemos conseguir sería la carrocería Backfire, unas llantas, diferentes calcomanías, así como también un especial de la colaboración con Metallica. Con la llegada de un nuevo artista destacado como sería Karol G, seguramente estas misiones van a desaparecer. En un video pasado ya les estuve comentando que tenemos hasta el inicio de la temporada 4 para poder conseguir totalmente gratis la mochila de Bananerín. Al principio pensamos que esta era una recompensa para el mes de septiembre, sin embargo Fona ya nos aclaró que si pasamos 10 minutos en la isla de Disney, el 16 de agosto ya vamos a poder encontrar la mochila en nuestro casillero. La isla en este caso la vamos a encontrar en la sección de Epic, así que aprovechen estos días que nos quedan para poder conseguir uno de los mejores cosméticos o mochilas. Las últimas recompensas que les estaré mostrando que no están directamente relacionadas con la temporada 4 o en este caso con Fortnite serían las de la colaboración con Alan Walker. Dentro de Rocket League tenemos un pequeño evento que empezó el 7 de agosto y terminaría el 21 de agosto. En este caso podemos encontrar bastantes misiones para conseguir algunas cuantas recompensas, que bueno sin duda alguna las que más nos interesan serían las de la calcomaña de Alan Walker, así como también las de las llantas. Como se pueden dar cuenta son dos cosméticos que se pueden utilizar dentro de Fortnite, así que sin duda alguna les recomiendo que los consigan. Prácticamente esto es todo lo que podemos conseguir antes de que inicie la temporada 4, que bueno como ya pudieron ver hay bastantes cosas interesantes. Tengan en cuenta que el pase de batalla de la temporada 3 es el último exclusivo, por lo tanto las skins, cosméticos y colaboraciones ya no van a regresar. Y bueno pues eso fue todo por el video, si te gustó te acería mucho que dejaras tu like y te suscribieras, nos vemos en el próximo video.